Hola amigos de youtube, les vengo a traer otro video sobre la carrera heroica del dragón animosidad que ya salio este 20 de abril de 2017 los saludos de mis amigos de facebook si te gusta suscribe, dale like, suscríbete y buscanos en facebook como jugador del dragoncito oficial queremos hacer crecer el grupo para que ahí nos divertimos y hacemos concursos también de gemas, logos y todo eso bueno aquí tenemos ya la carrera heroica, la quiero hacer corta para que quede más claro ya salió el potenciador, si volvió a salir el potenciador dura en recargar 24 horas aquí tenemos, si consigues el primer lugar te dan al dragón animosidad al dragón lobo pírico, al dragón voto de caramelo y al manitas si eres el de segundo a tercer lugar, al dragón lobo pírico, bota de caramelo, manitas y de cuarto a octavo lugar, bota de caramelo, manitas y 25 gemas adicionales ya que vamos a ir a una lucha, ya para para quedar esto, completar otro nodo, la mitad de un nodo quiero hacer este video claro y les voy a dar un tip, si quieres consejos para la carrera coméntamelos abajo aquí tenemos al dragón noble reino contra el pelinterna y un crítico va a morir y aquí tenemos ya la mitad del nodo, ya no más falta eclosionar a un dragón para que me lo den bueno aquí te vengo a dar aquí un tip de lo que va a tratar la carrera ya que tú avanzas, si tus contrincantes están más avanzados que tú 5, 4, 3 vueltas, avanza ya que a mí me ha pasado que los contrincantes siempre se pagan casi en la vuelta 9 los saludos de mis amigos de Feido es para Roberto Pluas Parrales Eduardo Diego Edixon Andrés Parrales Tigrero Matías López Jofre Ceballos Abraham Vásquez Abnesito Cunco Oscar de Jesús Cruz Juan Carlos Cruz DC Viron Sweet Felipe Humberto Arcos Robledo Loquito Henry Palma Lalo Vásquez Eduardo Agosto Diego Vega Y Felipe Humberto Arcos Robledo Si te gustó Dale like Suscríbete y búscanos en Facebook como Juego del Dragoncito Oficial